¿Qué es la fuerza más potente para modificar la superficie del planeta? Las fuerzas más potentes para modificar la superficie del planeta ya no son fuerzas naturales, sino fuerzas debidas a las actividades de la sociedad. Y es por eso que hay un consenso entre muchos de nosotros, o algún científico, de que ya estamos cambiando de época. El Holoceno son los últimos 10.000 años que ha habido un clima muy parejo y que ha facilitado el desarrollo de toda la civilización como la conocemos. Pues la idea es que se está considerando formalmente que ya estamos dejando el Holoceno y estamos entrando al Antropoceno. Por eso, porque ya estamos cambiando de manera significativa muchos aspectos del planeta. La mitad de la superficie terrestre, pues claramente ha sido afectada ya por actividades de la sociedad. Pero quizá lo más preocupante es lo que le estamos haciendo como consecuencia de ser tantos. Somos más de 6.000 millones de habitantes. Y es posible que lleguemos hasta 10.000 millones. Entonces, hay que hacerlo ahora sí con mucho cuidado porque sí se están notando efectos muy preocupantes. Y específicamente, con el que yo he estado trabajando recientemente con más fuerza, es el del cambio climático, porque es urgente desde el punto de vista que tenemos que empezar ya a resolverlo. Y aquí, pues, nada más lo resumo muy brevemente. No cabe la menor duda que la composición química de la atmósfera de todo el planeta está cambiando. Eso ya lo sabíamos desde hace tiempo. Lo preocupante es que está cambiando también, en cuanto a las concentraciones, lo que llamamos gases, efecto invernadero, que afectan el balance térmico. Y con eso, pues, es de esperarse que suba la temperatura promedio del planeta. Pero más preocupante es que este aumento parece no ser muy grande, es de menos de un grado centígrado, de un grado Celsius. Pero por un lado puede llegar a dos o tres o más grados si continuamos emitiendo estos gases. Y por otro lado, no es ese pequeño aumento, sino los eventos extremos del clima los que nos preocupan. Inundaciones, sequías y pues ondas de calor, como las estamos viendo ya en muchas partes del planeta. Incendios de bosques. Claramente, todos estos eventos, su frecuencia ha aumentado con toda claridad en las últimas décadas. Entonces, ¿qué es lo que se sabe de este problema? Una, porque aquí hay mucha información, pues, que no está muy bien presentada. Parece, hay, digamos, la idea que se ha divulgado en muchos medios de que el cambio climático es un problema de que la ciencia apenas empieza a entender y que, pues, hay muchas dudas de lo que está pasando. Realmente, la situación está muy clara. Las bases científicas de cómo funciona el balance térmico del planeta, cómo funciona nuestro clima, perdón, nuestro clima, están muy bien establecidas. De eso no cabe duda. No es cuestionable. Pues, son leyes de la física desarrolladas ya desde el siglo pasado, pues, que también muchas de esas leyes son las que han dado lugar a tener celulares, etc. O sea, eso no se puede cuestionar. Por otro lado, el clima es efectivamente complicado. Lo que está en duda es cuánto específicamente va a cambiar la temperatura debido a estas actividades y cuánto cambiaría si continuamos. Esa es la cuantificación detallada. ¿Y qué más problemas habrá con estos extremos de clima? Y a lo mejor puede haber, pues, cambios abruptos de clima que en algunas partes del planeta, como en Amazonas, que son selvas tropicales que se seque y que se convierte en un desierto. Esas son cosas posibles, no necesariamente muy probadas, pero es una posibilidad. Entonces, lo resumo de esta manera. Bases científicas muy bien establecidas, no cabe duda. Cálculo cuantitativo de exactamente cuándo va a cambiar el clima, eso es difícil, pero lo que no cabe duda es que la comunidad científica ha establecido con claridad que hay un riesgo, un riesgo muy significativo. Y los grupos de céntimos que cuestionan la ciencia del cambio climático, ninguno ha, digamos, publicado o descrito de manera racional algo que contradiga esta conclusión de que el riesgo es muy significativo. Y pero ya entonces la sociedad, esto es lo que dice la ciencia, la sociedad, pues responde a este riesgo tomando medidas o no, dependiendo si se ponen o no de acuerdo. ¿Se sigue destruyendo la capa de ozono? No, ese es, hay, el problema global que acabo de escribir es el del cambio climático. El primer problema global que descubrimos es el de la capa de ozono. Es un problema distinto, pero con muchas conexiones. ¿Por qué? Porque la capa de ozono también afecta al clima y el clima afecta a la capa de ozono. Bueno, en realidad eso, la capa de ozono lo que hace es protegerlos de rayos ultravioleta que son dañinos para los seres humanos y muchas especies.